Antes de ver el video te recomiendo ampliamente que te suscribas al canal de mi amigo Hunter Tops. Toca temas muy interesantes que no te puedes perder. Dejaré el link en la descripción, tarjetas y primer comentario. Comenzaré este video contando una graciosa anécdota de mi niñez. Cuando tenía unos 3 años recuerdo que ya muy noche para mí se transmitía un programa en la televisión. Ese programa se llamaba 24 horas. Una vez le pregunté a mi abuela que por qué se llamaba así el programa, que si era porque este duraba 24 horas. Mi abuela al no haber entendido mi balbuceo solo sonrió y asintió con la cabeza. Desde ese momento por casi 2 años pensé que ese programa duraba 24 horas, por ende el día duraba muchas más. No fue hasta que teniendo 5 años mi madre me explicó que el día era el que tenía 24 horas, no el programa. Entonces en el kinder fui de amigo en amigo diciendo ¿Sabías que el día tiene 24 horas? Desde entonces me uní al pensamiento común de las personas. El día tiene 24 horas. ¿Pero qué pasaría si te dijera que están equivocados? Que el día no dura 24 horas. Y no solo eso, sino que habrá un momento donde el día durará 25. Igo Yodis Royce presenta. A partir de esta fecha el día tendrá 25 horas. Si el día no dura 24 horas, entonces ¿cuánto dura? Te invito a escribirlo en la sección de comentarios y luego como siempre mirarlos para comparar respuestas. Ahora bien, la duración real de un día en la tierra es de 23 horas 56 minutos y 4 segundos. Es por eso que cada 4 años agregamos un día a febrero para compensar esos minutos diarios perdidos. Ahora que se resolvió esta duda, pasemos al tema central del video. Es un hecho que poco a poco la luna ha ido ralentizando la rotación de la tierra, ya que este satélite recibe energía del mismo, alejándose de él. Esto lo podemos probar con la tecnología de localización láser, que nos indica que cada año la luna se aleja casi 4 centímetros. Esto evidentemente no se nota en nuestra percepción del tiempo, ya que a pesar de que estamos en el grupo de seres vivos que más tiempo viven en el planeta tierra, esto no es nada comparado con el tiempo que llevamos existiendo en el cosmos. Según datos proporcionados por un reflector que fue instalado en la luna en el año 1969, cuando el Apolo 11 llegó a la misma, la tierra se ha ralentizado 0.0014 segundos en su rotación. Es decir, el día es 0.0014 segundos más lento. Ahora checaremos los registros de eclipses solares. Entonces podríamos calcular que la tierra se frena 0.0025 segundos cada 100 años. Por ende, aproximadamente para ralentizar la rotación del planeta medio segundo, entonces son necesarios 25.000 años. 50.000 para que se ralentice un segundo. Finalmente, ya que una hora tiene 3.600 segundos, se necesitarán 180 millones de años para que un día terrestre dure 25 horas. Eso sí, sin ningún fenómeno del universo ha destruido ya al planeta. Aquí se mezcla lo fascinante del universo, que en algo tan simple como una hora puedan estar involucrados factores tan increíbles como 180 millones de años. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece interesante en cuánto tiempo el día durará 25 horas? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y sobre todo suscríbete. Recuerda que cuando lleguemos a 600.000 suscriptores voy a regalar 100 ouijas en un sorteo para todo el mundo. Sígueme en todas mis redes sociales que puedes ver en pantalla y encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo, YoDestroyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.